Hola, con usted Erick Carranza de Black Chip Chile. En este capítulo vamos a ver la serie Free de Leatherman. Esta serie que salió hace ya más de un año e hizo una revolución o un cambio de paradigma en cuanto a multiverramientas. Si quieren saber más de la serie Free de Leatherman, no se retiren de mi canal. Bueno, como les contaba, la serie Free fue un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento en cuanto a multiverramientas debido a que incluyeron un sistema nuevo de sujeción de la herramienta a través de imanes. Un sistema innovador distinto a lo conocido en las multiverramientas que generó mucha suspicacia. A mucha gente no le gustó el sistema, a otras personas sí les gustó. A mí, personalmente, me encantó este sistema de imanes que evitan la fricción y el desgaste de nuestra herramienta debido a lo fácil que es sacarla de su estructura. De verdad, es un sistema innovador distinto, muy, muy nuevo y que lo tiene solamente Leatherman en esta serie Free. La primera herramienta o multiverramienta que sacaron fue la línea P, la P2 y la P4. En este caso tengo la P4. ¿Por qué se llama P4? Porque tiene cuatro herramientas principales que podemos sacar con una mano. Tenemos una hoja con su bloqueo. Tenemos una hoja cerrada. Todas vienen con su propio bloqueo. Tenemos una sierra. Y finalmente tenemos unas tijeras. Y aparte, todas nuestras herramientas las podemos encontrar sin tener que abrir las pinzas. Y funcionan también con el mismo sistema de imanes. En la serie P tenemos 21 herramientas. Y una de las cosas más llamativas de esta serie es que podemos abrir a una mano nuestra multiverramienta. Y generó de verdad un sistema nuevo de multiverramienta. Aunque hay otras multiverramientas que se pueden abrir con una mano. El sistema de imanes hace que sea mucho más cómodo y fácil la apertura de la multiverramienta a una mano. Así que genera ese concepto. Y como digo, fue la primera en salir de la línea Free. Después de unos meses sacaron la línea T. La línea T2 y T4 que tengo acá en mis manos. Esto fue un nuevo concepto, una nueva innovación en la línea de multiverramienta. Debido a que idearon una especie de navaja multiverramienta. Distinto a lo que tenía o lo que nos traía Lerman con todas sus multiverramientas. Esta no trae pinzas. Es una navaja multiverramienta que no es necesario para personas que no les gusta ocupar pinzas. O que encuentren muy pesado andar con esto. Y les gusta algo más liviano, más pequeñito, más EDC. La T2, un concepto muy liviano, muy EDC. Pensado 100% en una pequeña herramienta EDC. Y trae su hoja, que como pueden ver es muy pequeña. Todos con el mismo sistema de bloqueo y sistema de imanes. Y trae nuestras herramientas combo. Un destornillador con punzón. Un destornillador Phillip con abre botellas. Y una palanca, abre paquetes y destornillador también. Así que tenemos estas herramientas. Más nuestra hoja, más nuestra hoja. En una multiverramienta muy delgadita, muy pequeña y muy liviana. Eso sí, esta no viene con clip. Se puede comprar aparte. El único problema o defecto que puedo encontrar esta es que traiga su clip. Y que se tenga que comprar aparte. Aparte de eso, la encuentro muy cómoda. Muy EDC. Muy chiquitita y fácil de llevar. Y también tenemos la T4, que es esta. Que viene con dos herramientas. Una hoja del mismo porte, que es la T2. Pero aparte, viene con nuestro clip. Viene con unas pinzas que se agradece. Una innovación bastante buena. Viene con una lima de madera y de metal. Nuestra palanca. Abre paquete y destornillador. Todas también con un sistema de bloqueo. Todas las herramientas en todas las series vienen con un sistema de bloqueo. Que se agradece mucho. Unas tijeras. Un zoom con destornillador pequeño. Y un destornillador Philips con el abre botella. Así que, como pueden ver, bien completa. En un sistema compacto, pequeño. Muy EDC también. Y muy cómodo. Y viene con clip. Esta sí viene con clip. Así que es de verdad muy, como digo, EDC. Para llevar en tu bolsillo. Todas partes. Liviana. Muy cómoda. Y compacta. Y finalmente lanzaron la línea K. K2, K4. Y unas derivadas de la K4. Que vienen con filo aserrado. En este caso, la K2 y la K4 vienen con filo liso. La K2X y la K2. Y la K4X vienen con filo mixto. Es la única diferencia. Y las cachas de aluminio. Este cachas vienen con unas cachas de aluminio, pero pintadas. Las otras vienen plateadas también. Y esta tiene nueve herramientas. Y esta es una más. Y esta ya es una navaja grande. A diferencia de la serie 2. Que pueden ver el porte. La diferencia de porte. Ahí se pueden ver. Esta ya es una navaja bastante grande. Ya menos compacta. Una hoja bastante más gruesa y grande. Y mucho más funcional como concepto de navaja. A diferencia de esta que es mucho más EDC. Sí. Pero también trae todas las herramientas necesarias para hacer una multirerramienta. Trae una tijera en la serie 4. El destornillador con abrebotellas. El destornillador pequeño con punzón. Y la otra que es la palanca. Abre paquetes. Y destornillador también. Como pueden ver. Es una navaja más grande. Que nuestra pequeña T2 y T4. Pero con la posibilidad también de llevar herramientas en su parte posterior. Y todas ocupan el sistema de imanes. Y todas con herramientas de bloqueo. Así que de verdad. También muy muy interesante. Bueno y esta es la serie Free de Lederman. Lamentablemente en Chile solamente podemos encontrar de la serie Free. Podemos encontrar la P2 y la P4. La T2 y la T4. Y toda la línea K no ha llegado aún a Chile. Toda esta línea la podemos encontrar en Chile. Esta no. Como siempre quiero agradecer a Tactis.cl. Que me facilita esta herramienta para poder mostrársela a ustedes. Y si les interesa la serie Free. Sobre todo la P2 y P4. T2 y T4. Les voy a dejar el link de Tactis.cl. Donde pueden encontrar estas multi herramientas de Lederman de la serie Free. Como conclusión final. A mi me encantó las innovaciones. La capacidad que tiene Lederman de generar nuevos conceptos. Y de verdad la serie Free me encantó. Sobre todo la capacidad que tenemos con la T2 y T4. De ser herramientas muy muy EDC. Muy livianitas. Que se escondan muy bien en tu pantalón. O donde tú quieres llevarla. Muy livianas y fáciles de usar. Y que te permitan tener un sinfín de herramientas para cualquier tipo de emergencia. La P2 y P4 ya son multi herramientas clásicas. Con pinzas. Son cosas más grandes. Distinto. Y la serie K ya es una navaja. Que tiene la funcionalidad de tener alguna herramienta extra. Pero creo que donde me gusta más. Es la serie T2 y T4. Soporte, peso y que se escondan tan bien. Y sean tan discretas para el uso EDC. Que a mi me encanta. Bueno espero que les haya gustado el review. De esta línea Free de Lederman. Y nos vemos con un nuevo review de equipos tácticos y outdoor. Con ustedes Erick Carranza de Black Chip Chile. Hasta luego.